Vamos a compartir un zangocho, producto de esas pescas que hicieron las mujeres tempraneras. Así que vamos a comer pescado fresco de la misma comunidad. Aquí están tres grupos de pescadoras y pescadores. A veces agarramos una cantidad de pescado, tenemos a veces que salir y venderla inmediatamente porque no tenemos una cava donde uno puede las reprendar, porque a veces se nos pierden. En lo que se refiere a la pesca, esa cava para ser como una pescadería socialista, eso sería lo ideal, lo ideal, lo ideal, porque así rompemos con el monopolio que tienen las caberas, porque ellos se llevan los mejores pescados y a los mejores precios para irlos a vender más carne. Bueno, ellos son los mismos colonizadores y los mismos españoles que se enfrentaron a Bolívar. Son los mismos que se enfrentaron durante todo el siglo XX contra cualquier revolución social. Y son los mismos que se enfrentan al comandante Hugo Chávez porque odian al pueblo, odian a nuestro pueblo. A ellos lo que les interesa es ganar dinero y ganar dinero. Ya yo me llevo aquí anotadas todas las dificultades y sepan ustedes que vamos a poner toda la voluntad al mundo para ir junto a ustedes apoyándolos en la solución de sus problemas. Hay un proyecto presentado por el Ministerio de la Mujer, que es la culminación del proyecto del Núcleo de Desarrollo Endógeno Caño Salado, el cual incluirá pescadería que beneficia a 40 madres jefas de familia en el municipio Simón Bolívar. Yo voy firmando el documento de compromiso, el cuaderno de compromiso de la jornada de gobierno en la calle, gobierno de la eficiencia en la calle. Contenta y alegre porque gracias a Chávez estamos compartiendo con mi prójimo y con el gobierno.